Hola, soy María Pons Carmena, profesora de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia y voy a comentaros algunas de las novedades que introduce el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el trabajo. Voy a hablar en concreto sobre el concepto de violencia y acoso en el trabajo y también sobre su ámbito de aplicación subjetivo y espacial. El artículo 1.1 del Convenio 190 introduce un nuevo concepto de violencia y acoso en el trabajo unitario, amplio y objetivo. Ello significa en primer lugar que existe una regulación conjunta violencia y acoso y también puede regularse de forma separada la violencia por un lado y el acoso por otro. Independientemente de la opción que coja cada estado o país que ratifique el convenio, es interesante señalar que el convenio sitúa la violencia y el acoso a un mismo nivel. Y ello es bastante importante porque tradicionalmente se ha considerado que la violencia es algo más grave que el acoso y se han dejado de lado, se han obviado de alguna forma los daños psicológicos, los efectos físicos que puede producir una situación de acoso. Estamos hablando además de acoso de cualquier tipo, no solamente el acoso sexual o el acoso por razón de sexo, por razón de edad, raza, origen, sino lo que se suele denominar en la doctrina acoso moral, que en principio se produce sin una causa o sin un motivo discriminatorio claro. El acoso moral no está legalmente definido en España y por ello este nuevo convenio, esta nueva definición contenida en el Convenio 190 de la OIT supone un importante avance. En segundo lugar, la definición que se recoge en el Convenio 190 es muy amplia y además se apoya en un elemento objetivo de resultado. Es decir, se centra en la producción de un daño y además ese daño puede ser de cualquier tipo, ya sea un daño físico, sea psicológico, sea económico o sea moral. Ello con independencia además de la necesidad de valorar la intencionalidad del sujeto que lo causa. Es decir, no es necesario que ese acoso sea reiterado para confirmar que existe y ello sí que venía siendo una exigencia en nuestro país hasta la sentencia del Tribunal Constitucional 56 barra 2019. A su vez, el Convenio 190 adopta un enfoque muy amplio en cuanto a su ámbito de aplicación, es decir, con respecto a las personas que deben quedar protegidas por lo dispuesto en la norma. El convenio habla de personas trabajadoras, pero no solamente de personas trabajadoras, sino que incluye dentro de su ámbito de aplicación a las personas despedidas, personas en formación, voluntarios, personas en busca de empleo y o postulantes de empleo. Y puede verse también en esta misma línea que el convenio menciona a los terceros ajenos a la relación laboral, que también pueden estar incluidos dentro de esta relación de acoso y violencia y es lo que se suele denominar violencia externa. En este sentido, la norma establece una relación de puestos de trabajo con mayor susceptibilidad de sufrir una situación de violencia y acoso sufrida por terceros. Por ejemplo, cuando se trabaja de noche, en fines de semana, trabajos en los que se está en contacto con objetos de valor, trabajos de seguridad. A su vez, la recomendación 206, que acompaña al convenio, menciona una mayor preocupación por la violencia y acoso por razón de género y también menciona la necesidad de proteger especialmente a los trabajadores migrantes, a los trabajadores y a los empleadores de la economía informal. Por lo demás, el ámbito de aplicación espacial establecido en el convenio es muy significativo, pues va más allá de lo que habitualmente se considera el lugar físico de trabajo. En este sentido, según lo dispuesto en el convenio, el lugar de trabajo incluye también los lugares de descanso, lugares de aseo, vestuarios, comedores, pero también viajes, eventos y todo tipo de actividad social o de formación relacionada con el trabajo. También se considera el lugar de trabajo, a efectos de la aplicación de la normativa, las actuaciones que puedan realizarse en el marco de las comunicaciones realizadas por medios tecnológicos, en definitiva, el denominado ciberacoso. Puesto que cada vez existen más trabajadores y más trabajos vinculados a la tecnología, el hecho de que el convenio 190 reconozca y regule la violencia en lugares más allá del lugar físico de trabajo es un hecho muy relevante. A continuación, el profesor Juan Antonio Altrestárrega pasará a analizar las medidas preventivas contenidas en el convenio 190. Gracias María. Efectivamente, el convenio 190 OIT se construye precisamente desde el punto de vista preventivo, considerando la violencia y el acoso como conductas que tienen por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. Es decir, que afectan negativamente a la salud en el trabajo, entendido el concepto de salud en un sentido amplio, en consonancia con la definición que la Organización Mundial de la Salud ofrece del mismo y que deben erradicarse para conseguir, como fin último, respetar, promover y asegurar el disfrute del derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. El convenio 190 dedica su título cuarto a la prevención y a la protección. En ellos se establece una serie de obligaciones destinadas a los poderes estatales e instituciones públicas y otras específicas a los empleadores. En relación con las segundas, se establece la obligación de adoptar y aplicar una política del lugar de trabajo relativo a la violencia y el acoso. Tener en cuenta la violencia y el acoso, así como los riesgos psicosociales asociados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Identificar los riesgos y evaluar los riesgos de violencia y acoso y adoptar medidas para prevenir y controlar dichos peligros y riesgos. Y proporcionar a los trabajadores y a otros sujetos implicados información y capacitación acerca de estos peligros y riesgos y sobre las medidas de prevención y protección correspondientes. En todos estos procesos se contará con la representación de los trabajadores. Además, en el título siguiente, en relación con las vías de recurso y reparación, se señala la obligación de establecer procedimientos de notificación y de solución de conflictos en los casos de violencia y acoso en el mundo del trabajo, que sean seguros, equitativos y eficaces, tales como procedimientos de presentación de quejas e investigación y, si procede, mecanismos de solución de conflictos en el lugar de trabajo. Todas estas medidas están más o menos presentes en nuestra legislación. Por un lado, la Ley Orgánica 3-2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, prevé la necesidad de que todas las empresas establezcan medidas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, mencionando las campañas de información, formación y sensibilización, así como los protocolos de acoso para canalizar las denuncias y solventar los conflictos a nivel de empresa. Por otro lado, aunque nuestra normativa no recoja expresamente ni los riesgos psicosociales, ni la violencia y el acoso en el trabajo como manifestaciones de los mismos, ello no exime a las empresas de su protección. La obligación de seguridad establecida en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se formula en términos muy amplios, incluyendo todos los aspectos relacionados con el trabajo. Además, en la definición de condición de trabajo de esta norma se incluyen las características del trabajo relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador. La organización, el contenido del trabajo y la realización de las tareas pueden afectar tanto al bienestar o a la salud, física, psíquica o social, de la persona como al desarrollo de su trabajo, por lo que unas condiciones psicosociales desfavorables están en el origen de la aparición de determinadas conductas y actitudes inadecuadas y determinadas consecuencias perjudiciales para la salud y el bienestar. En consecuencia, todas las obligaciones a las que se refiere el convenio están incluidas en nuestra normativa preventiva. Ahora bien, hay que hacer notar que, por un lado, las medidas que recoge la Ley de Igualdad, al referirse exclusivamente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, dejan de lado otras situaciones de violencia y acoso igualmente recogidas en el concepto del convenio, por lo que deberían extenderse a todas ellas. Y, por otro lado, que la ausencia de referencias expresas en la normativa preventiva y el hecho de que no haya un desarrollo reglamentario sobre estos riesgos psicosociales provoca, en una materia tan protocolizada, que las empresas no integren la violencia y el acoso en el trabajo, en los planes de prevención. Y, aún más grave, que tampoco la inspección de trabajo actúe ante esta actitud como lo hace en relación con determinados riesgos físicos que cuentan con reglas muy desarrolladas a fin de evitarlos y que, por ello, debería aprovecharse la ratificación del convenio para incorporar los riesgos psicosociales y, en especial, la violencia y el acoso para darles mayor visibilidad e incrementar la prevención sobre los mismos. Muchas gracias por vuestra atención. Esto es todo.